¿Cuál es la situación en Argentina con relación a los incendios forestales? Quiero contarles de que la provincia de Córdoba mantiene varios focos activos en los últimos días, en cuya extinción trabajan por lo menos unos 800 bomberos. Además, este martes se han incorporado efectivos del ejército para brindar alojamiento, comida, agua potable y suministro eléctrico a los brigadistas. A raíz de estos incendios, el presidente de Argentina, Javier Milei, se trasladó hoy a la provincia de Córdoba para conocer de primera mano la situación en la zona por los incendios que han arrasado kilómetros de hectáreas en los últimos días y que aún presentan focos activos, según ha informado el portavoz presidencial. El mandatario se va a trasladar a esta provincia junto con su hermana y secretaria general de la presidencia para evidenciar la gravedad de este fuego.